Baila conmigo sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta Vengan a la playa, para hacer la fiesta, sobre la música Baila conmigo sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta Vengan a la playa, para hacer la fiesta, sobre la música Baila, 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 baila On est heureux, on est parti, les louis, les ballades 100% connectés au DJ, bon bon meurtre l'ambiance C'est comme ça que ça sonne, ça plate, timide, des états Tu ne peux plus tenir place, la base que t'as mis en temps Baila, 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 baila Baila conmigo sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta Vengan a la playa, para hacer la fiesta, sobre la música Baila, baila, baila Si t'es fâchée, ce soir nous on s'embalace Si t'es fâchée, ce soir nous on s'embalace Si t'es fâchée, ce soir nous on s'embalace Si t'es fâchée, c'est toi qui mène la danse Vas-y mets-toi à l'oeuvre, est-ce que tu veux être sexy Et moi j'ai fait balade, pas le temps pour les chichis Si t'es fâchée, c'est toi qui mène la danse Baila, baila, baila Sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta Vengan a la playa, para hacer la fiesta, sobre la música Baila, baila, baila Baila, confía Sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta Vengan a la playa, para hacer la fiesta, sobre la música Baila, baila, baila Baila A poter me reste calme Où j'te j'ai fait balade, bonjour Baila 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 Sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta Vengan a la playa, para hacer la fiesta, sobre la música Baila, baila Baila Sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta Vengan a la playa, para hacer la fiesta, sobre la música Sobre la música, baila, baila, baila 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 Zile zile, zile zile yale, gel mile 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 Ve maydan, petrutine dile, sızta un radar, cırmer pızlar, corone chupanlan Yagak, yanatasın dinutile dile, numa puştigasime aripile bile Când cea mecaza, un chile chile, inima face bombom, numai pe cu tine N-ai răscuz la telefon, n-o proadă, te scot pe vangon Ce-o să vezi cu ochii tăi cum-ţi adun flor în camion Ce-i râscând așa, cu chitară mea ¡Bacá nunca es una cosa! ¡Muy bien. ¡Guy bien. ¡Me will forgive! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Chile, chile, chile! Yo, yo, soy como un bebé, mi era un te corochocho No se mienta de ti, no, 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 no... ¡Tienes un guión! ¡ ב� gány, bány, bajo! mi da' iubire si voces tu mami ca' monique like si se fó doy o doco tina si o sabeng al o iubire ca' mi me o iubire ca' mi me eii ii si ai rezi la telefon in un test cope a ton e o sa vezi cu ochii tãi cãi ti aduc florin camion si inÎti cãt asa cu guitara mea daca nici asa nu-ti place ea mai splara banana ce banana mea mai stora banana ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. Gracias.